Siempre es la mentira. Lo que entiendo es lo que han dicho los compañeros. Es que de primera hora se ve a esta gente que lo único que saben hacer es propuestas inútiles, cosas superfluas que no tienen sentido ninguno, simplemente para engañar al bobo de turno o para llevarse votos de extranjeros que vienen sin posibilidades de poder prosperar en nuestra tierra, sin tener estudios, sin tener profesión o sin llegar a estar realmente estabilizados en este país, quizá con algún tipo de propuesta previa a la hora de entrar. Y bueno, simplemente van a caer por su propio peso, tanto ellos y toda la jauría que hay ahí. Lo que se ve desde primera hora aquí es que estas personas están intentando volver a engañar a todo el personal y viéndolo visto no creo que prosperen mucho en el Ayuntamiento de Madrid ni tampoco vayan a llegar muy lejos con el hermano de Ayuso. Está clarísimo que su propuesta siempre va a ser la propaganda electoral más barata al estilo comunista y siempre pues la misma historia. O sea, yo no veo futuro ninguno a Podemos desde que cayó el señor Iglesias, no ha vuelto a levantar cabeza a estas personas y creo, bueno, personas, por llamarlo personas, porque la jauría que hay ahí realmente no tiene sentido ninguno. Y nada, ¿qué te puedo decir? Yo sinceramente no me, no me, no me, no sé, nada más que ver a estas personas cuando han puesto antes las imágenes de Iglesias, hacía tiempo que no los veía en escena y me crea repulsa. No puedo, no puedo con él.